A continuación Les voy a tocar una canción que ustedes no conocen Y esta canción se llama Loca Hoy no me he podido levantar Hoy no tengo ganas de mi día comenzar Ya estoy cansada que me digan cómo debería de ser Ya estoy cansada que mencionen lo que debo de aprender Y no, ya no me importa qué dirán Y he sufrido tanto, ¿qué más me puede pasar? Si no les gusta mi carácter, mi manera de pensar Pues que se busquen a otra idiota, pues yo así he de continuar O no sé, tal vez yo estoy pensando mal Mi situación me altera No estoy dormida, no estoy despierta Por si en la vida me ves llorar Llámame loca, si es lo que toca Llámame sucia, déjame en paz Y voy caminando sin pensar Voy siguiendo algo que no sé a dónde va A veces llegan y me preguntan Que por qué me siento mal Y yo con el mismo carácter Les sé contestar No sé, tal vez yo estoy pensando mal Mi situación te altera No estoy dormida, no estoy despierta Por si en la vida me ves llorar Y llámame loca, si es lo que toca Llámame sucia, déjame en paz Sí, 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 sí Tieri, amigo, ven conmigo Tieri, amigo, ven conmigo Diles que esta noche no, no podré salir de mi hogar No, 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 estoy dormida, no estoy despierta Por si es la vida, me ves llorar, llámame loca Si es lo que toca, llámame sucia, déjame en paz